¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más, pues hoy os traigo un videíto muy interesante con unas brochitas que me han hecho llegar Os las voy a enseñar, os voy a decir toda la info de ellas, de hecho os estoy grabando la intro pero tengo pensado lavarlas hoy Hoy os las enseño y mañana las voy a lavar hoy y cuando se sequen os voy a grabar una especie de tutorial de maquillaje para que veamos que tal funcionan y daros una opinión más formada de ellas Entonces nada, si os apetece conocer y ver estas brochitas en acción y conocer más sobre esta marca de brochas, vamos con el vídeo y dentro vídeo Bueno pues como os digo, las voy a enseñar así rápidamente por decirlo así y luego voy a hacer un tutorial para que las veáis Me ha llegado este bolsito de aquí, que son estas de aquí y luego una cajilla más Tienen pintazo, ¿sabéis? Pero quiero darles una lavadita antes de usarlas, entonces, que están limpias, ¿vale? Pero siempre es conveniente, vienen en este necesito de aquí, hay varias brochas, esto es una marca como puede ser cualquier marca famosa de brochas Lo que pasa es que llevan poquito tiempo, son artesanas, están súper bien hechas y son muy monas Así que yo no la conocía pero estoy súper agradecida que me las hayan hecho llegar para enseñaroslas en el canal La marca ya os digo que es un poco rara de leer Egos, no sé si lo veis ahí o en la caja más claro, pero vamos, que os lo voy a escribir por pantalla Para que lo veáis mejor, ahí lo veis, Egos Hay brochas, ya os digo, muy bonitas ahí en morado, hay brochas chulísimas Echad un vistazo a la web porque os va a gustar Vienen en un bolsito, que esto es lo más bonito de un bolsito O sea, no sé, me está entrando la fiebre del necesito, ya sabéis Y vienen aquí dentro, el bolsito tiene aquí otro bolsillito Aparte con cremallera, ahí lo veis Y esto es una colección que me dijo, elígete las que te gusten Y luego creo que me han enviado dos En principio yo creo que me iban a enviar una Vienen así súper bien protegidas Ya os digo que son artesanas, son unas brochas artesanas Estas son en color rose gold Así vienen conforme las estáis viendo Y ya os digo que las quiero probar Aunque sea un kit de los que vienen, los voy a lavar hoy tarde Y para mañana me voy a hacer un maquillaje Para ver que tal funcionan las brochitas Os voy a enseñar una por una como son Para empezar, estas de aquí Una brochita biselada El precio del kit este de brochas os va a salir por aquí abajo Y seguramente tenga algún código con descuento Que también lo vais a tener en la cajita de info Y el enlace de todo, aquí viene la marca de la brocha Está muy muy bien Muy muy bien Aparte de que es mi color favorito Está muy muy bien, fijaros Una brochita de labios Acabada en punta Esta es de labios Y además se tiene pinta de tener una precisión muy buena Para maquillar los labios Que más que más os enseño Una brochita de aplicar base Que me va a venir genial Porque la verdad que ahora mismo no tengo muchas Encima lleva esto de aquí La mallita esta que suele entrar algunas brochas Para que no se deformen Súper tupida esto para aplicar la base Y encima biselada para llegar a los huecos del rostro Y esto es para proteger las brochas Y para que no se deforme el pelo Ya os digo El kit se conviene Esta de estas brochas Esta de aquí también Que esta es Es una pasada el pelo de estas brochas Yo creo que es hasta natural Este pelo yo creo que es natural En fin Muy buen pelo Ni las de Zoeva Y he tocado brochas de Zoeva He tocado brochas de MAC Pero este pelo Este pelo es una pasada Esta brocha para broncear Para broncear el rostro Para colorete Pasada, pasadística Vamos Es que Me ha dejado la marca esta de brochas Muy loca Muy loca No la conocía Pero vamos Que seguramente Que siga con esta brocha Siempre os he dicho Que Real Technique Pero me ha decepcionado mucho Real Technique Porque no se rompen de la virola Pero se acaban rompiendo de aquí abajo De lo negro Se acaba pasando Y se ha acabado rompiendo Esta brochita más Para así decirlo Más Para el colorete Más precisa A la hora de aplicar colorete O para sellar la zona de Buah Esto para sellar también La zona del corrector La probaremos también Si me decido No sé que kit voy a probar En el tutorial que os haga ahora O ahora no En el tutorial que os haga mañana Si este o el otro Otra brochita para ojos Esta vez De difuminar Ahí la veis El kit está Diciendo Pruébame ya estrella Pero lo tengo que lavar antes Luego trae esta brochita de aquí Una brochita biselada también Que está para el contorno Para marcar el contorno Me va a venir genial Para marcar y difuminar el contorno La otra es más para aplicar ronceador Es un kit súper completo Ya os digo Que trae muchísimas brochas No las he contado Ahora os diré Pero trae muchísimas Una para De punta de boli Pero muy suavita No es tan dura Como algunas de punta de boli Para el ojo Que no te puedes ni aplicar La sombra de lo duras que están Está ahí lo veis Es súper blandita La marca es Egoist Os va a salir por ahí abajo El nombre Es que es difícil de pronunciar No lo siguiente Una brochita Que yo esta brochita La voy a dejar La voy a dejar para aplicar corrector Fijaros Es así de puntita Y bueno Nos quedan dos para terminar De aplicar sombras En fin Me ha salvado la vida La verdad Que no andaba muy bien De brochas Y están muy bien Esta planita Para aplicar sombras también Y esta planita Un poquito más ancha Para aplicar sombras también Suavita Donde la haya Unas brochas Vamos De fábula El kit Este de aquí Os lo recomiendo muchísimo Aparte de bonito Y en color oro rosa Que sabéis que yo soy La tonta del oro rosa Esta hermosura Preciosidad de aquí Voy a sacarlas una a una Y os las voy a enseñar Como he hecho con el otro kit Estas están Si tenéis que ir a maquillar A alguien o lo que sea De fábula Una brochita de labios Yo creo que estas dos Las dos son de labios Esto cuantas brochas trae Voy a mirar en la caja Porque esto trae muchas brochas Muchas brochas No se nos pone 18 18 brochas Nah 18 brochas El color es un color Gris plomo Así Color gris plomo Sin más Ahí lo veis Estas de labios Yo creo que las dos Son de labios Ahí veis Estas dos Una con tapaderilla Esto está Estos kits están La verdad Que gracias por hacerme Participar en esta Marga Porque no la conocía Y me ha gustado mucho Ahí veis Un bubillón para las cejas Que también viene bien Vamos a seguir Conforme vienen En el kit Os las voy enseñando Dos más Que estas son Una de punta de boli También Y una De biselada Para rellenar cejas O aplicar sombra Abajo Que me estoy animando Yo ya A ponerme sombra Debajo en el ojo Que sabéis Que no me solía Poner mucho Pero ahora Me estoy animando Que más Que más A ver Que es que son Una barbaridad De brochas Otra biselada Pero más cortita Ahí la veis Otra de difuminar Sombras Que me va a venir Genial Porque las tengo Súper viejecillas Y esta es más precisa Para marcar la cuenca O lo que sea Está genial Otra también De Que esta para sellar El corrector Tiene que ser una pasada O para difuminar Así a lo grande El ojo Pero vamos Yo esta Para iluminador O para sellar El corrector Pero para iluminador Esta brocha tan precisa Ha de ser una pasada Dos más Por aquí Una de aplicar sombra De lengua de gato Y otra más Más grande Y una más pequeña Ahí las veis Ahí que se ve más claridad Que si las pongo delante de mí Como está oscuro el pelo Y todo Pues ahí las veis mejor Estas dos Luego una lengua de gato Que esta es para aplicar Corrector En alguna zona Que tengáis una marquita O cualquier cosa También viene muy bien Que es así peli rojita Una para difuminar Corrector Que esta es andaba Yo detrás De una brocha De estas Esta brocha Tiene que ser una pasada Para difuminar El corrector Y aplicar el corrector Esta de aquí Ahí la veis Que de brochas Estrella Ahora no dirás Que no tiene brochas Luego trae esta de aquí Que es suave No lo siguiente Ya os digo Que es pelo De muy muy buena calidad Voy a dar la información Tal cual Tengo de las brochas Sobre la composición Y demás Es un poquito largo Por eso he decidido Leerlo Porque es que es imposible Aprenderme esto De memoria Entonces Son unas brochas Una marca de pinceles De gama alta Profesional y premium Pero también Una marca muy joven Y nueva Por lo tanto Las fibras sintéticas Premium Bien utilizadas En los cepillos H-WOW Son de polímero De ingeniería Termoplástico Especial Que se refina A partir de caseína Soja Y un fibroma De seda Todo para crear Nuestra fibra Nanométrica Patentada Es exquisita Suave Y flexible Y puede recolectar Y entregar Eficazmente Productos en polvo Líquidos Cremas sin problema Con una absorción De humedad Casi nula Resistente Al alto estrés Y resistencia A los filamentos El cepillo Tiene una vida Muy larga Siendo 100% Libre De crueldad Y vegano Certificado O sea que es libre De crueldad animal Y vegano Entonces está genial En fin Esta es la info Que os puedo dar De las brochas Es una marca La verdad Que a mi me ha sorprendido Muchísimo Y la verdad Que en un futuro No se yo Si cambiaría de brocha Porque me han gustado Mucho estas brochas Realmente ni ya sabéis Que me gustan mucho Pero no he tocado Unas brochas Con este tipo de pelo Me he quedado Me lo dijeron Cuando me escribieron Que eran unas brochas Muy buenas De muy buena calidad Artesanas No se que Bla 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 Pero hasta que no las he tenido En mi mano Otra más anchita también Para aplicar cualquier tipo De producto en el rostro Por ejemplo El corrector Si es en crema Y luego difuminarlo También está muy bien Esta de aquí Que más tenemos Por aquí Luego esta de aquí Cortita Que también es Así bicheladita Y es un pelo suavísimo Que es para aplicar Yo la Usaría para aplicar El contorno En crema A lo mejor Un contorno en crema Difuminarlo Está muy bien Esta brochita también La verdad La verdad Os estoy diciendo Que está todo el rato Muy bien Muy bien Porque me han gustado Que yo no tengo Por qué mentir Os veis Esta de aquí también Para contornear O para aplicar El colorete Ya os digo Más Más a precisión Esta de aquí Me quedan dos Por enseñaros Y ya os digo Que lo que mejor Puedo hacer Es enseñarosla En acción Las brochitas En acción Esta de aquí Que es como Más tupida Y esta a lo mejor Para polvos Para aplicar polvos En el rostro También me va a venir Genial Y ya para terminar Esta de aquí Todas vienen Con su Con su protector Para que no se deforme El pelo Que esta es Yo la veo perfecta Esta es Hace como una forma De una pata ¿No lo veis? Así Una pata Biselada Y redondeada Para aplicar base Esto Y para difuminar Correctores Vamos Súper agradecida Me encantan las brochas Ya os digo Voy a Hoy no Pero mañana Os voy a grabar Un tutorial Y os voy a enseñar Las brochas En funcionamiento Vamos a empezar Y como veis Me acabo de limpiar la piel Me he puesto crema Y mi piel es súper Ahora mismo sensible Y eso que llevo una crema Que es buenísima Que deja una luz Y es una maravilla Esa crema que venía En la guapa vos Que por cierto La he terminado Al final me cogí La diademita De Agatha Roy De la Prada Porque es una monería Ahora va a ser Para mi En un futuro Cuando mis hijas Se dejen poner Diademas en el pelo Que de momento Se dejan gomitas Pero diademas no De hecho llevo una gomita Aquí sin querer Como anillo Porque también Se las quitan Las coletillas Y nada Es esta monería De aquí Ahora de momento Me la voy a poner así Para quitarme el pelo Para atrás Pero vamos Luego me la voy a poner Así que dan plan Princesa corona No se Pero es muy mona Es como un cordón Acolchadita Es la colección De Agatha Roy De la Prada Que tenéis ahora en Mercadona Y nada Vamos a probar Las brochas nuevas Iba a probar Solo estas de aquí Que por decirlo así Son un poquito más Un poquito más De alta gama Por decirlo así Es la misma marca Pero estas son un poquito Más subidas de precio Son unas brochas Las de la manta negra Yo os la recomiendo más Si estáis iniciándose En el maquillaje Están muy bien de precio Y tienen muy buena calidad Y llevan muchísimas brochas Entonces tenéis todo En esta manta Para maquillaros Para maquillar Para lo que queráis Y esta ya es más En plan si queréis Daros un capricho Y tener muy muy buenas brochas Para el uso personal El pelo es muy buena calidad Es un pelo vegano Es un pelo cuelto y frío Es un pelo muy bueno Que es que lo tocáis Y parece natural Yo no sé Tiene un pelo Que ni las de Real Technique Ni nada Ya os digo yo Que he probado bastante brochas Y me quedo con esta Pero sin dudarlo Vamos que si se me rompe La brocha Seguramente Si colabore o no colabore Me coja Porque me han gustado muchísimo Y me he quedado Aronadada con la brocha Las de la manta Esta color café Gris plomo Ya os digo yo Que para uso más Vuestro Si tenéis una brocha Así para iniciaros En el maquillaje Son buenísimas también Entonces nada Vamos a empezar Voy a probar también Esta paletita hoy De Crystal Waps Que tiene unos colores Muy raros Pero veraniegos Y estoy pensando Un look que hacerme con ella Pues seguramente luego Vaya a ir para una de mis amigas Porque sabéis lo que pasa con ella Que se le parece muchísimo a esta Pero no es igual Igual Pero ya sabéis que yo Necesito espacio en mi casa Para tener las cosas de mis hijos No me puedo dedicar Se parece un poquito a esta Entonces Que también es de Makeup Obsession Pero otra tiene otro tipo de tono Pero bueno Que no voy a cogerme dos paletas Para tener en casa De la misma Parecida Entonces no Esta voy a haceros un look Para deciros que tal es Los tonos y demás Que tal funciona De hecho ni voy a toquetear Todas las sombras Porque esta ya sabéis Que es una paleta Que pigmenta Igual que la veis aquí Pigmenta súper bien Es muy buena paleta Esta marca Makeup Obsession A mi me encanta Incluso un poquito más Incluso que de Makeup Revolution Me gusta incluso más Y nada Que look has pensado Tiene una sombrita De las mías De estas que tornas Sola, blanquita, azul Amorado y todo Pero no sé Me he pensado un look Y ahora lo veréis Ahora lo veréis Primero voy a ponerme la base Que he elegido la Tengo estas marquitas aquí Que ya se están curando Pero bueno No tengo marquitas Me voy a poner Corrector en las marquitas Pero primero voy a poner La Big Base Que es como Una verde cream Factor de protección 35 Que lleva polvo líquido Según veo aquí Y es en el tono 04 Medium Es de Benefit Aquí la veis Y voy a ver Que tal también Porque la verdad Que la he probado una vez Y es que ni me acuerdo Como va Me he hecho aquí Una especie de numerillo Que no me quiero cargar Con el calor pegajoso Tampoco la cara No os pasa con la mascarilla Que se queda toda la cara Porque vos os maquilláis Mucho y demás El nombre os lo he dicho ¿Verdad? De la BB Cream De todas maneras Os va a salir todo anotado Esta, la Big Base Big Base Big y Pasi No sé Os va a salir apuntado Porque ya sabéis Que con el inglés Bueno, para aplicar la base Me ha salido esta de aquí La que más a mano he visto Que es esta mofeta Biseladita Entonces voy a probar Que es de la Manta en oro rosa Fundación F624 Ahí la veis La misma marca Y esto es una maravilla No os grabe el tutorial Este ayer maquillando Me sabéis por qué Porque quería darle Una limpiadita A las brochas Tengo la piel Super reactiva Productos Pero desaparecerán seguida Esto es una cosa Muy natural La base esta De Benefit Simplemente es para darle Un poquito de color Al rostro El color me va Super bien La verdad Y la brocha Esta brocha Con una base Con una alta cobertura Esto al ser tan densa Y apretadita Tiene que dejar una base Wow Ya la iremos probando En los vídeos Porque ya digo Que me voy a deshacer De brochas y todo Porque como me he enamorado De estas Quiero usar mucho Estas brochas Voy a ponerme un poquito En las marquitas Estas Que estas no es marquita Esto es que me ha dado Nunca me da reacción Así la La cremita esa Y no sé que me ha pasado Hoy que me ha dado Y corrector En la zona del corrector Obviamente Que tiene pintaza Para difuminar Corrector Tengo Lo estoy integrando También con el dedillo Pero vamos Que es una maravilla La brochita Para poner el corrector Yo si no me gustan las cosas No tengo ningún problema Que sabéis Que os lo diría Os lo diría Me hace falta darles más uso Para deciros más Más a fondo Pero vamos La primera impresión De las brochas Ha sido buenísima Buenísima Cuando me escribieron La marca esta de brochas No pensaba que serían Tan 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 buenas Estos Polvitos de Galenic Lo que es la zona Del corrector Y un poquito La zona te Que ya veis Que esta BB Cream Es bastante jugosa Entonces necesita Sellación máxima Voy a coger Esta brochita blanca Tan hermosa De polvos Esto es una maravilla Menuda brochas Estrella Estos son brochas De lujo Se puede decir Son brochas lujosas Muy recomendable Chicos Si queréis invertir En unas buenas brochas Muy muy recomendable Yo sabéis que Cuando os recomiendo algo No es moco de pavo Es porque me ha gustado No es por nada Que me ha gustado Voy a poner Con esta brochita Tan Esta Me está diciendo Que también Sirve para sellar El corrector Así precisamente Preciso Diciendo que es Para difuminar Contornos en crema Hacia arriba Que sabéis que hace abajo Nunca el contorno Pues no sé Cual coger Para sellar En la zona De quizás Esta Esta Para sellar El corrector Que tal Biseladita Y chiquitina Yo creo que está así Esta es la F610 Bueno Si cogeis El El kit este Tan bueno Que es que el bolsito Y todo Te sirve para salir A la calle Es que es precioso La vais a tener En el kit Y es que es suavita Suavita Así un pelito Madre mía Que maravilla Quien me iba a decir A mi Que yo iba a tener Estas brochas Tan chulas Estrella Pues son muy bonitas Me encantan Gracias Gracias Ace Ace Cosmetics Lo que es La marca Es un nombrecillo Así rarillo Pero Vamos Es una marca Buena Voy a poner el contorno Que el contorno Lo voy a hacer Con estos polvos De aquí Los he enseñado Que la verdad Que los tengo por aquí Ni los he enseñado Aunque Estos son súper conocidos Los Bunter Bronzer Que vuelen a coco Y me animé Me animé Con este bronceador Tienen unos poquitos De reflejitos dorados Pero es muy natural Este Creo que solo hay este tono Es un kit set Bronzer Bronzer No pone tono Y voy a coger La brocha Que me gusta Para el bronceador Que sería Esta de aquí Ahora voy a coger Tengo estas dos de aquí Que son prácticamente iguales Una de la manta Y otra del otro kit Pero voy a coger La La gris Para probar alguna De la manta gris Que esta es un poquito Incluso mejor Y más sueltecita Esta Para posgar así El bronceador Rollo colorete ¿Veis? Un poquito por aquí arriba Un poquito por acá Hacía mucho tiempo Que no grababa nada De maquillaje La verdad que me apetecía ¿Veis como ya Lo del arrojito De la cara Me ha desaparecido? Eso es Pues un subidón Que me ha dado Remístico De ponerme las cremas Y cuando estás así En plan estresada Con mucho que hacer Me gusta Me gusta este bronceador Queda natural, ¿eh? Por eso tiene la fama Que tiene Y además no queda mate Queda así como Como bronceado natural Doradito Color que no es naranjoso Me ha gustado Me ha gustado El de Fisica 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 Fórmula Fisicians Fórmula Fisica Fórmula Ese nombre También me cuesta La vida Me cuesta la vida Y diríais Estrella ¿Por qué no te pones El nuevo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No El nuevo colorete Es que lo tengo aquí Que se lo voy a regalar A una amiga De Mercadona ¿Veis? Lo tengo hasta en esta cajilla Para que no se le rompa Se lo voy a enviar a una amiga Porque es que no No Porque me dijo Que a ella sí le gusta mucho Aunque tenga purpurinas Que es el de Mercadona Este de aquí Está del vídeo De haceros el vídeo Pero es que no le voy a dar Más oportunidad Porque ni me ha gustado Para labios Ni me ha gustado Para mejillas Pero como a ella sí Y colorete Me voy a poner Este que sí me encanta Fijaros como está Yo voy a coger El Everlín Paco Paco Pero como ya llevamos A ver Fijaros Ya ha tocado Por fin Cuando la acabe Me digo con el que se le parece Que es el El Antique de Slick Que es parecidito Y me encanta El Antique de Slick Cuando acabe El de Paco Paco Que es un poquillo Más caro que este Pues me leo con ese Y me iba a poner Me voy a coger una mezcla De estos dos Que sabéis que mezclando Estos dos de Mercadona Sale una especie De coralista de Benefit Que por cierto Me quedaba un culín Del coralista de Benefit Y se lo he pasado también Se lo voy a pasar a una amiga Para que lo pruebe Que le gusta Y quiere probarlo Digo pues mira Ni lo acabo Te lo paso Y lo terminas tú Y lo pruebas ¿Para qué? Si me ha gustado Sí, pero tengo estos dos Voy a coger esta brochilla Una mezcla de los dos ¿Veis? Que da un aspecto Coral Precioso en la mejilla Y yo ya os digo Que he tenido El coralista No El California Jolín El California Jolín como estoy Ya se ha despertado Mi chico ¿Veis? Como quedan los dos Me he pasado Ya lo sé Estrella siempre te pasa Con el color este Si no me lo tenéis que decir Si yo ya lo sé Si diciéndomelo Estrella lo sé Ya saben La brocha de polvo No pasa nada Unos toques Y con las calores Esto la piel Lo reabsorbe Pero vamos En un pizpase En un pizpase Había una brochita Que me gustó mucho Para iluminador Que creo que fue esta A ver si mi suegra Se apaña con el bebé No esta No fue esta También sirve para Para difuminar Con rector preciosa Esta brocha Preciosa Preciosa Había una que me gustó Esta 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 brochita Creo que en el kit Oro rosa También había una parecida Si, si, si No, no hay dos Esa y esta Estas dos brochas Para aplicar iluminador En polvo Aunque ahora estoy yo Mucho con los iluminadores En crema Pero me voy a poner Este de aquí Que sabéis que me chifra No me encanta El clear Y Aunque primero Voy a acabarme los ojos Voy a ponerme los ojos No sea que me caiga Sombrita o algo Y me fastidie la Bueno voy a hacerme El look que tengo pensado Que como estas brochas Trae un mogollón De brochas para ojos Que me lo voy a hacer En verde manzana En morado En rosita este Lo he pensado En el lagrimal Y luego me voy a hacer Una especie de transición En que color Me había pensado La transición Que no No tengo en claro En este rosita Clarito de aquí Quizás Quizás A ver que sale A ver que sale Chicas un look Pero primaveral Y bonito ¿No? Yo creo que si Bueno voy a coger El verdecito A toques Con las brochitas Que es que esto es suave No Lo siguiente Verde manzana Voy a ir creando Ya también Un poquito de transición Para que si me pierde sombra Pues El rosita este Ya os he dicho No me voy a lanzar Por el rojo Que es demasiado rojo Pero que también Os podéis hacer Una transición Suavecita En ese tono Makeup possession Me encantan las sombras Me encantan las sombras De make up possession Me gustan Me gusta esta marca ¿Veis? Habita la transición Tampoco quiero Si esto es una maravilla O no Entonces Y parece ser Que sí Que es una maravilla Maravillosística Sí señor Y bueno Y voy a coger otra brocha Si fuera ahora mismo Que no quería Que no quisiera probar Tanto las brochas Con el otro lado Que está verde Este no Con el que está limpio Cogería el morado Pero como quiero ir probando Brochas para deciros que tal Voy a coger otra De la misma gama Pero de la Del quito este Plomo Voy a coger el malvita Y este lo voy a poner más Acá Voy a ponerme mitad de verdecito Y mitad de malva Vas a decir estrella Vaya maquillaje más raro Sí Pero bueno Estamos en verano Y hay que atreverse Y ponerse colorinas así Cantosillos ¿No? Yo creo que de eso se trata De divertirnos con el maquillaje Y de ponernos Lo que nos guste Y ahora mismo A mí me están apeteciendo Estos tonos Y son los que voy a elegir ¿Verdad? Y voy a probar Las de punta de boli Que tienen unas brochitas En punta de boli Que esto es una maravilla Maravillosa Esta de aquí por ejemplo Y voy a coger El rosita Que tenía pensado Que es este tan precioso Que este rosita es Fijaros Destello puro Bonito Tiene una purpurina preciosa Y no es muy gruesa ¿Sabéis? Ahí lo veis Aunque esto sabéis Que a mí me gusta Cuando tiene algo de glitter Las sombras Lo aplica muy bien Pero El dedillo pequeño A ver si me hago ¿Veis? En eso falla el kit No tiene una brochilla De silicona Pero vamos Que se le perdona Que las demás Son buenísimas Yo con mi dedito ¿Ves? He hecho el trabajo Tampoco pasa nada He hecho el trabajo Difumina un poquito más En la transición Esto con el delineado Cambia No os asustéis Que esto con el delineado Cambia muchísimo Voy a hacerme Voy a hacerme la V final ¿Veis? No sé si apreciará mucho El morado Voy a darle un toquecito más El morado Del verde Del verde Del morado Voy a coger una brochita limpia Esta de aquí Que me voy a poner Un poquito más Del moradito ¿Veis? Oscurito Y esto va a ser Con lo que voy a hacer La V final Voy a arriesgar Y sin poti ni nada ¿Vale? Estrellas Así Sin poti ni nada Como tiene la forma Para hacer la V final Súper fácil ¿Veis? Simplemente la inclino Deslizo Y ya está La pongo A la medida Que yo quiero Que esté la V final Y a toque Y deslizo Ahí está Ahora Cojo otra vez La brochita De difuminar Que es esta de aquí No, no está más Es esta Que he usado La blanquita Con rosa oro Y ya está Y ahora Como ya me tenéis Muy visto El delineado De purpurina Y las cejas Rellenarlas Pues Lo hago fuera de cámaras Y ahora Estoy terminando Con las cejas Que me las he hecho Al final Con un poquito De sombra ¿Veis? Y es que Las brochas Que trae biseladas He estirado también El rabillo Del del delineado Fijaros como ha quedado De finito Y de bien Que sabéis que yo me pongo El lápiz de purpurina Y luego estiro el rabillo Y mirad que bonito Queda el contraste De colores ¿Veis? Con el delineado Como cambia En fin Voy a aplicar la máscara Que voy a estar poniendo La, 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 la La había sacado ya La SIDEU De Sephora Que sabéis que me chica Esta máscara Es mucho mejor Aunque la Better Dancer La tenéis en Sephora SIDEU Vuelvo con la máscara Y ponemos iluminador Y labios A ver que nos hacemos En los labios Que te vas a poner estrella Haría, he pensado Que voy a ponerme un toquecito De, del moradito Debajo de las pestañas Sabéis que no suelo hacer eso Pero me apetece Me apetece Voy a coger otra brochilla De estas biseladas O punta de boli Podéis coger la cosa Para añadir mejor Una brochita así O una brochita de estas biseladas Voy a coger la biselada A ver que tal Y el moradito Mezclado con el más oscurito A ver Por darle un toque de color Ahí debajo Me estoy animando últimamente No suelo poner sombra debajo Pero Me estoy animando Y pronto me pondré también Rimmel debajo Pronto no Me lo voy a poner hoy Chicas Estoy hoy Que me he venido arriba Voy a ponerme El que me gusta muchísimo Para abajo Que es este de precisión Y curva De Mercadona Que sabéis que esta máscara Me gusta El cepillo es Súper estrechito Y finito Y si os queréis Dar un toque En las pestañas inferiores Simplemente por animarlo Ni un manchay Ni nada Iluminador Y labios Y os enseño El resultado final Iluminador Create Y de Catrice Que aunque os paséis con él Habían dos tonos No sé si lo conocéis Este iluminador Cocido tan bonito Es vegano Es natural Con la brocha Chiqui chiqui Con esta maravilla De brocha Para poner iluminador Madre mía Esto Ni una brocha De abanico Esto es Fijaros Esto aplica el iluminador Solo ¿Qué me voy a decir? Fijaros como deja esto El iluminador Y una amiga Me trajo una brocha Nueva Una brocha Una esponjilla nueva De Carrefour Que dice que es la caña Ya lo enseñaré En otro vídeo Que dice que es la caña Para el maquillaje Para poner base de maquillaje Ya vais a ver que tal ¿Veis este iluminador? Es muy bonito Es que aunque te quieras Volver a reaplicar No va a quedarte muy cantoso Yo luego sé yo Con el spray No queda tampoco Tan cantoso En fin Ahí veis el resultado Para los labios ¿Qué te vas a poner? Estrella Voy a coger Pues sabéis qué Me voy a lanzar Y me voy a poner Este más intenso De los nuevos de Maybelline Que os dije Que no me gustaba mucho Pero tampoco me di gusto El Sedutful 165 Mentira Os he engañado Este no es el que os dije Que no me gustaba mucho Era el más morado Que era este El mover El mover Este me encanta Este que me he puesto Este es tipo el lover Y este es Precioso Bueno voy a poner El sellador de maquillaje A ver si acabo ya Este de Claire Que le queda nada y menos De cosmética coreana Que también estoy esperando Unas cosillas Para enseñaros Unas sandalias Unas cosillas De YesStyle En colaboración Que os van a gustar Bueno pues ya estoy chicas Que os parece Ha quedado muy bien La piel Ha quedado muy bonito El maquillaje Me ha gustado muchísimo 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 Todo Las brochas Me han encantado La paleta Colores pastel Que me pierde A mi un maquillaje Así suavito Bonito Con el delineado Me ha encantado Como ha quedado Paleta Crystal Waves De Makeup Obsession Que se me olvide Si me va a la olla Crystal Waves Me encanta Las brochitas A cual más bonita Ya os digo Recomendable Este si os queréis Dar más capricho En plan Para vosotras mismas Para vuestro uso Y vuestro poder Y luego si queréis Algo más sencillo Pero que lo tenga todo Y un poquito más económico La manta esta Es una maravilla Pero de todas maneras Entrar en la página Os voy a dejar toda la info En la cajita de información El descuentito Que tendré O lo que sea Todo todo ahí Y entrar Y bichear Y mirar Y ojear Es que no Por eso nos van a cobrar Pero que vamos Que es un producto Muy recomendado Por Estrella Las Brochas Es un producto muy recomendado Os mando un super beso Nos vemos en el próximo vídeo Un besote Chao